Voy a ser hincha de mi club, así me toque sufrir toda la vida. Son los colores que escogí. Es el escudo que decidí amar. Es el nombre que siempre me representa. Es la institución que siempre juré defender. Los malos resultados no me van a apartar de él. Los malos momentos no van a hacer que me aleje de él. Que siempre voy a estar cuando mal lo necesite. En todo el año, la que más metió gente al estadio, en las malas, aquí estamos resistiendo como hinchas emelecistas, saliendo de este difícil momento. Te quedas conmigo, siempre, en la vuelta y en la vuelta. Te quedas con las ganas, torero p***o. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!